¡Ey! 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 ¿Ey? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo, estoy comiendo ahora. Yo soy de aquí, corta ese mar. Y yo también soy de este barrio. ¿Ey tú eres de aquí? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿No estás grabando para mala intervención? No, no, me estoy grabando para mí. ¿Para ti? ¿Me estoy grabando a mí? ¿No lo ves? ¿Seguro? Claro. ¿Qué eres tú? ¿Me ves con pinta de policía o algo? ¿Seguro? ¿Sí? Chalitas de pollo, tío. ¿Qué es lo que estoy grabando? ¿Qué es lo que estoy grabando? ¿Qué es lo que estoy grabando? ¿Tú ya está grabando? ¡Luya a la pavada!